Propicios días, tardes o noches, amigos de Vandal, ¿cómo estáis? Bienvenidos a vuestro canal, a nuestro canal, soy Saul González y seguimos un viernes más con las mejores ofertas de videojuegos para PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X y S, Nintendo Switch y PC. Una semana marcada por el inicio de las rebajas del año nuevo lunar de Steam, aunque también os traemos rebajas y promociones en otras plataformas que no son el PC, así que venga, no me detengo más, al lío, voy a contaros ya las 10 ofertas que hemos seleccionado para vosotros y recordad que en los comentarios podéis dejar vuestros ofertones para otros miembros de la comunidad de Vandal. Hoy empezamos con Mortal Kombat 11, la mejor entrega de toda la saga, un juego de lucha espectacular, increíble, en el que podéis daros de leches por doquier y que ha estado oferta en PlayStation 4 y PlayStation 5 por 17,49€, así que si quieres pegar unos buenos fatalities, ya sabes, lo puedes encontrar en la PlayStation Store por ese precio. El siguiente es The Forest, un juego de acción y supervivencia en primera persona, en el que asumimos el papel del único superviviente de un accidente de avión atrapado en una isla llena de mutantes caníbales que nos lo van a hacer pasar muy pero que muy mal y que está de oferta en la PlayStation Store para PlayStation 4 por 6,79€. Es un juego muy interesante, así que yo personalmente os lo recomiendo si todavía no lo habéis jugado. ¿Qué os vamos a decir que no sepáis ya del siguiente juego de oferta que es Resident Evil 3 Remake? La reinvención de todo un clásico de los survival horror que a nosotros nos la ha hecho pasar en grande y que además incluye un par de sorpresas importantes y un apartado audiovisual increíble. Podéis revisitar Raccoon City y esta genial obra de Capcom en Xbox One por 17,99€ ya que está de oferta ahora mismo. Pasamos ahora de una entrega clásica que llegó hace unos años en forma de remake a la última entrega de la saga Resident Evil. Resident Evil 8 o Resident Evil Villas, como queráis llamarlo. La octava entrega de la saga de survival horror de Capcom que vuelve a apostar por la primera persona como ya sucedió en la séptima entrega y que nos lleva a una aldea maldita aislada en un clima hostil y frío que está asediada por extrañas criaturas no muertas que hace la vida imposible a sus habitantes y que se convirtió en uno de los mejores juegos del pasado 2021. Lo podéis encontrar para Xbox One y Xbox Series X y S por 34,99€ en la Microsoft Store. Después de tanto sobresalto, de tanto ataque al corazón de los survival horror de Resident Evil, es tiempo de un juego más pausado, más tranquilito como es XCOM 2, la secuela de XCOM Enemy Unown, uno de los juegos para PC de estrategia más galardonados de los últimos tiempos, que ofrece un nuevo aspecto gráfico, un nuevo tipo de alienígena, clases de personajes mejoradas, un combate basado en guerrilla más estático y versátil y que nos va a exprimir el coco también en Xbox One, en el que está de oferta ahora mismo por 4,99€. El siguiente título es Castle of Heart, un título de plataformas y acción desarrollado por el estudio 7 Levels en el que los jugadores toman el control de un caballero que ha sido maldito, convertido en piedra por el hechizo de un conjurador malvado y que sin embargo está listo para demostrar que el coraje puede acabar hasta con la magia más oscura, enfrentándose a criaturas y monstruos de todo tipo a través de 20 desafiantes niveles organizados en 4 entornos distintos. Este juego está de oferta en Nintendo Switch, de hecho es exclusivo de Nintendo Switch, por tan solo 0,99€, sí, un eurito por un juego de plataformas y acción muy interesante por ese precio. Para los próximos 4 juegos vamos a centrarnos en las rebajas del año nuevo lunar de Steam que comenzaron ayer 27 de enero y que tendrán lugar hasta el 3 de febrero, van a ser unos días con muchísimas ofertas y hemos seleccionado 4 para vosotros, pero tenéis un montón en Steam, así que desde Vandal os invitamos a ir a Steam y a rebuscar porque hay un montón de ofertas con juegos de menos de 5€, de menos de 10€ y también otras ofertas en títulos bastante destacados. La primera que hemos seleccionado para vosotros es Death Stranding, el videojuego de Hideo Kojima, una aventura de exploración en mundo abierto, una obra muy enigmática que a mí personalmente me encantó cuando la pude disfrutar en Playstation 4, me encantó también cuando la revisité en PC con una adaptación muy pero que muy completa y que os invito a todos que le deis una oportunidad ahora que se puede adquirir en oferta en Steam por 17,99€. Es un juego muy especial, no es un juego para todo el mundo, pero si buscáis una aventura diferente e interesante yo creo que os puede encajar muy pero que muy bien. El siguiente título es un robavidas como Fallout 4, la cuarta entrega de la saga de Bethesda en el que encarnamos al único superviviente del refugio 111 en un mundo devastado por la guerra nuclear, teniendo que sobrevivir al yermo, reconstruir refugios y combatir contra arquillatores mutantes, vestigios robóticos y carroñeros en los alrededores de una Boston posapocalíptica, en un título de rol puro de esos que tan bien y tanto nos gustan de Bethesda y que yo creo que os va a encantar a todos, Fallout 4 está disponible en PC por 7,99€ gracias a las rebajas Steam. Seguimos estas ofertas con Rolazo el Bueno con Disco Lision de Final Cut, uno de los mejores juegos de rol que se han lanzado durante los últimos años, hacedme caso, en el que tendremos que encarnar a un detective que tiene a su disposición toda una gama de diferentes habilidades, investigando los diferentes sucesos que tienen lugar en la ciudad Rebachol, interrogando a diferentes personajes, arruinando asesinatos y aceptando sobornos si es que la ocasión lo precisa, pudiendo convertirnos en un héroe o en un completo desastre, en un título como digo es muy especial, si os gustan los juegos de rol tenéis que jugar a Disco Lision de Final Cut, que además ahora con esta edición está ya en castellano, está ya en español, y que en las ofertas de Steam se puede adquirir por 15,99€. La última oferta del día de hoy amigos de Vandal es de Warhammer Vermintide 2, un título que no va a defraudar a los amantes de la primera entrega de Vermintide, ni a todo aquel enamorado del universo Warhammer Fantasy, en el que tendremos que colaborar con otros jugadores para descuartizar scavens o guerreros del caos, mientras cumplimos misiones, subimos de nivel a nuestros héroes, escogemos talentos y nos equipamos cada vez mejor para ser más letales en el campo de batalla. Este título tiene todo lo que necesita un juego de rol de acción para enganchar, además de que se puede jugar en cooperativo, de hecho es la base principal del juego, con otros amigos y que está disponible en Steam por 6,99€, muy recomendable si queréis un título para jugar con vuestros colegas. Esto es todo amigos de Vandal, recordad darle a like si os ha gustado este vídeo, recordad también que podéis poner en los comentarios otras ofertas que hayáis encontrado para compartirlas con la comunidad, y bueno, si os ha gustado darle a like, suscribiros, activar la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y a jugar sin parar durante los próximos días. Un saludo a todos, chao chao. Un saludo a todos, chao.